Una, negro, buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Qué bien te veo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, oye, ¿qué le pasa a Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento Regional? ¿Tiene un lío ahí con o Rocío Borasterio con ella o ella con Rocío Borasterio, los dos, que no le quiera aprobar los presupuestos? Ya el otro día tocábamos el asunto y hoy me parece a mí bien volver a tocarlo. Yo sigo sin enterarme exactamente qué demonios de enmiendas quiere meter ahí a Ivox en los presupuestos de la Asamblea de Madrid. Y aunque las tuviera yo claras, y las tuviéramos claras todos, y aunque las entendiéramos, ¿es motivo suficiente para tirarle los presupuestos a Isabel Díaz Ayuso, hombre? No sé. Y alinearte con la izquierda. Preguntas que yo me hago, Albudena. Bueno, de hecho, los presupuestos ya se han tumbado. Ya no hay presupuestos de la comunidad y vamos a tener que prorrogar los presupuestos. Yo creo que es importante conocer cómo han ido sucediendo las cosas. El 27 de septiembre la Comunidad de Madrid remitió a Rocío Monasterio, a Vox, los presupuestos, el proyecto de presupuestos para que pudieran ellos a su vez presentar contrapropuestas. La sorpresa fue que hasta el 29 de noviembre, es decir, tres días antes de que acabase el plazo que tenían los grupos parlamentarios para presentar enmiendas, Vox no dio señales de vida, de ninguna de las maneras. Y luego ya la sorpresa fue morrocotuda cuando nos encontramos con que, para que te hagas una idea, Más Madrid presenta casi dos mil enmiendas. El Partido Socialista casi mil. Y Vox presenta 82 enmiendas a los presupuestos, muchas de ellas, más de una treintena inadmisibles porque estaban mal presentadas. Hay que seguir un reglamento y unos parámetros y las presenta además fuera de plazo. Claro, eso no se podía admitir porque nosotros somos de los que creemos que las normas valen para todos y que no puede haber excepciones, porque tú sabes que si una vez rompes una norma lo que te has cargado es la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de ahí, yo todavía no entiendo muy bien por qué, Rocío Monasterio da la orden de que se tumben los presupuestos de la comunidad. Y así sucedió en la Comisión de Presupuestos, votando en contra del dictamen. El pleno que se iba a celebrar hoy y mañana ha sido desconvocado porque no puede haber presupuestos. A mí me parece esto bastante grave por varios motivos. Primero, porque me parece incomprensible porque Vox siempre ha sido el socio prioritario del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y hemos sido muy leales con ellos. Ya te digo que en septiembre tenían ellos los presupuestos para estudiarlos encima de la mesa y luego porque, hombre, intentar tapar un error tan garrafal como presentar enmiendas fuera de plazo perjudicando a todos los madrileños que hoy, en concreto, y ya lo ha contado la comunidad, el portavoz, el vicepresidente Enrico Osorio, ¿no? Que, por ejemplo, más de 200 millones no han podido ir hoy a dependencia porque ahora hay que buscar otros cauces para poder hacerlo. Es que estamos hablando de que se ha perjudicado un incremento de mil millones en la sanidad, que con esto se ponen en juego 10.000 plazas educativas, se ponen en juego ayudas a la maternidad. Yo creo que eso es algo que corresponde a Vox explicar a los madrileños por qué para tapar su error han decidido una huida hacia adelante e irse de la mano con Mónica García y tumbar los presupuestos de la comunidad. Me parece una irresponsabilidad, y si no lo digo, reviento. Y como yo estoy aquí porque soy periodista y no como ni cobro de ningún partido político para decir lo que pienso, y me avalan más de 32 años mirando esto, pues lo digo. Y yo, que además de ser periodista, soy un tío empático, me gusta a mí ponerme el chaleco de ciudadano de infantería. ¿Tú crees que los madrileños esto lo van a entender, Albudera? Yo te puedo decir lo que yo pienso. Yo no lo entiendo de ninguna de las maneras. A mí me parece que cuando uno se equivoca lo que tiene que hacer es, bueno, si metes la pata la sacas, pero lo que no puedes hacer es tapar tu error tomando a los madrileños y perjudicándolos, tumbando unos presupuestos. Es que Vox pasa de la abstención al no, de la mañana a la noche. Y la verdad es que nos ha sorprendido mucho. Una muy rápida, Albudera, que sé que tienes mucha prisa. Te he sacado de una cena y además no sabes cuánto te lo agradezco. Te voy a poner, para que veas que las penas aquí nunca vienen solas, te voy a poner un total, no de Isabel Díaz Ayuso, pero sí porque es de hoy, del alcalde de Madrid, que tiene también un lío, claro, con los de Vox en el ayuntamiento, que están en lo mismo. José Luis Martínez Almeida. Tenga en cuenta que le he pedido una reunión a Javier Ortega Smith y ni siquiera hemos recibido contestación. En su momento se le pidió una reunión a Javier Ortega Smith y no hemos recibido contestación de que se quisiera reunir conmigo ni de que aceptara la reunión, por tanto parece imposible. Es muy difícil dialogar con un muro. Con un muro es imposible poder dialogar. Unos dos dialogan si los dos quieren. Si uno de los dos se niega a dialogar es imposible poder hacerlo. Y está esa petición de reunión que le dice a Javier Ortega, que insisto, no ha aceptado. Y en segundo lugar, como insisto, yo creo que la mejor forma de describirlo es que no se pueda hablar contra un muro. Y aquí hay un muro que no quiere hablar, que no quiere sentarse, que no quiere dialogar y que no quiere aprobar los presupuestos de ninguna manera. Bueno, pues nada, como no solamente los votantes o quienes vayan a depositar su papeleta al Budena en la urna de asamblea o de comunidad, sino también de ayuntamiento, tampoco lo van a entender, pues yo creo que con esto Vox, porque al final en política, como decíamos antes, hay que tener una ruta, un objetivo y una estrategia, con esto Vox le regala votos al Partido Popular. A lo mejor me equivoco. Pues yo creo que no te equivocas. Yo creo que en política, y lo exigen los ciudadanos, en un momento como el que estamos viviendo, con la izquierda intentando cambiarnos el régimen por la puerta de atrás, lo que pide la gente es estabilidad y tranquilidad. Y yo creo que haber dañado así, como han dañado en el caso de la comunidad, al gobierno, que es el contrapeso, Pedro Sánchez, pues no sé cómo lo van a llevar los ciudadanos, y lo mismo va a pasar en el ayuntamiento, porque si en el ayuntamiento no hay presupuestos, también va a haber un problema. Es verdad que ambas administraciones, ayuntamiento y comunidad, son sólidas y van a encontrar las vías para que los madrileños puedan estar tranquilos, las vamos a encontrar, pero lo de Vox a mí, a mí personalmente, me parece inexplicable. O se está con la izquierda, como Rocío Monasterio, en la Asamblea de Madrid, o se está apoyando al Partido Popular. Es que es lo que hay en la política. Está claro. Albudera Negro, muchísimas gracias por haberme atendido. Cuídate y hasta dentro de unos días. Te envío un abrazo. Hasta luego, Orico. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Albudera.